46 paraguayas fueron muertas en manos de sus parejas o exparejas en este 2019 a Nájina y a Cobeupeba porque la situación, la violencia se da de varias formas y bueno, para eso se creó el albergue para mujeres en situación de violencia. Hay factores que por A o B motivo, la familia, los amigos, la comunidad o la misma situación de las mujeres no da pie para que quede en un lugar mientras que de repente sufre una situación de violencia, entonces para eso está el albergue 24 horas que funciona dentro del distrito de Encarnación. Eso quiere decir para los barrios periféricos, para los barrios alrededores como San Juan, como Santo Domingo, Itapazo, San Isidro, los barrios alrededor de la ciudad. ¿Qué es solamente para lo que es el distrito de Encarnación? UPE y Sheite, así la Intendencia lo creyó conveniente en el mandato de don Luis It y las autoridades, los concejales también y bueno, vieron la importancia y la necesidad de tener un lugar para que aquella persona, mujer especialmente, jóvenes y adultas, necesita irse a un lugar, entonces está disponible el albergue las 24 horas y mientras que también, porque esto es un paso nomás, a que la mujer, por ejemplo, haga su denuncia, vea la situación en que está, cuáles son los factores que pueda regresar en su casa, entonces en ese tiempo se le alberga a las mujeres sus hijos y sus hijas. Es importante esto, Doña Adela, porque ustedes más que nadie saben también las diferentes situaciones por las que atraviesan a una mujer que fue violentada en su hogar, muchas veces los familiares le dicen devolver a problemas y ellos han de... UPE y Sheite, UPE y Sheite, en Daipor y UPE apoyo de la familia, tanto de los hijos, porque personas adultas son violentadas en su casa. Hay distintas modalidades, Doña Adela, por ejemplo, las humillaciones, las acusaciones, animo orejota pe ahora, pe mandire jota, ama y condeñe juntado pe personas, o sea, le aísla la persona porque siempre se dice el producto del alcohol y eso ya es una situación más después ya, o sea, hay varias situaciones, que es la persecución, por ejemplo, varios factores que se dan para que se dé la violencia, porque es por la desigualdad de poder. Tenemos la ley 5777, UPE por explicar o informar de parte de la ley a la ciudadanía y a la comunidad, para que eso por sobre todo se prevenga, porque en este caso ya que una mujer muere en mano de su pareja o de su ex pareja ya es lo último que es el feminicidio. Y bueno, en la Constitución, con el artículo 46, también garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, Doña Adela, ¿a cuántas personas asistieron en este caso en el año 2015? Y en este 2019 llegaron 6 mujeres con sus hijos e hijas, algunas quedaron 15 días, algunas a una semana, algunas a un mes, depende, como digo, de la necesidad. ¿Qué asistencia le dan ahora? Y la asistencia psicológica, todo lo que tenga que ver es un equipo multidisciplinario que apoya, porque esto no es rápido, algunas veces las mujeres llegan choqueadas, se siente mal, sale afuera y dice, no, allá, fulano puede pasar por acá, puede venir, es como está en zozobra. Entonces, tratar de bajar esa situación y bueno, decirle que ella no está sola y sus hijos tampoco.